El sol que nos viene a alumbrar ¿Quién es esa bellísima niña? Más hermosa mil veces que el sol Que de gracia se dona y se eleva Sobre todas las hijas de Sion Su picante juntaban sus manos Y eran mexicanos, eran mexicanos Y eran mexicanos sus cortes y sus manos Y eran mexicanos, eran mexicanos Y eran mexicanos sus cortes y sus manos Su picante junto de alegría Su picante junto de alegría De luz de armonía, de luz de armonía 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 El camino que dieron a Belén Bajas a el valle que nadie cumplió Los más porcinos quieren ver a su rey Le da y regalo que el sube de tu rol Romón, romón, romón Romón, romón Romón, romón Los más porcinos, romón, romón, romón Niño Dios Cada ofrenda, cada don Hoy recibe nuestras vidas Nuestras penas y alegrías Para que sobre el altar Junto al vino y junto al par Te transformen en el don Que hoy te alegra el corazón Al niñito de Belén Todos quieren ofrecer Lo mejor que hay en sus campos Para así alegrarlo tanto Yo le quiero regalar Junto al vino y junto al pan La alegría que nos da Siempre en cada Navidad Hoy recibe niño Dios Cada ofrenda, cada don Hoy recibe nuestras vidas Nuestras penas y alegrías Para que sobre el altar Junto al vino y junto al pan Que te transformen en el don Que hoy te alegra el corazón Al niñito de Belén Todos quieren ofrecer Lo mejor que hay en sus campos Para así alegrarlo tanto Yo le quiero regalar Junto al vino y junto al pan La alegría que nos da Siempre en cada Navidad Siempre en cada Navidad Hoy recibe niño Dios Cada ofrenda, cada don Hoy recibe nuestras vidas Nuestras penas y alegrías Que sobre el altar Al vino y junto al pan Que transformen en el don Con unión que alegra el corazón Que ficha el mundo Todo con mi amor Que da el mundo Que crea la gran Navidad Que entra el mundo De una claridad Para todo niño Para todos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!